Hola, bienvenidas. Hoy les voy a enseñar la correcta técnica para alimentar a su recién nacido y además vamos a repasar las posiciones más comunes en lactancia materna. Para comenzar, lo más importante es que la madre esté cómoda al momento de amamantar. Puede ser cómodamente sentada, con los pies apoyados en un piso, en alto o acostada. Para esto pueden utilizar un cojín de lactancia. Recordar siempre que se apoya en el cojín. Vamos a tomar la mama en forma de C. Se ubica el dedo pulgar encima de la mama en la parte superior y el resto de los dedos en la parte inferior. Con la otra mano vamos a acercar la cabeza del recién nacido hacia el pezón materno. Luego el acople se va a dar de forma espontánea. Los signos de buen acople es cuando él traga correctamente la leche, cuando infla sus mejillas y además a la madre no le provoca ningún dolor materno en el momento de amamantar. Ahora vamos a ver las posturas más comunes en la lactancia materna. La primera de ellas es la postura en cuna o la postura tradicional, que es cuando él está guatita con guatita hacia la mamá y la cabeza punta hacia el lado donde la mamá quiere ofrecerle el pecho. En esta posición es súper importante recordar que tiene que estar la cabeza, el hombro y el pie alineados en una misma postura. La siguiente postura es la posición de balón, que consiste en que los pies del recién nacido van a la parte inferior de la madre, apuntando hacia la costilla materna por forma lateral. Es súper importante que el agarre de la cabeza sea justo de frente al pezón de la madre. Existe también la postura caballito. Esta posición se recomienda para madres que tienen mamás amplias o que el recién nacido es muy grande. En esta postura se sienta en la pierna de la madre, quedando de frente hacia el pezón, lo que facilita el agarre y el acople materno. Y en caso de que ustedes sientan que tienen alguna dificultad, no duden en consultar con algún especialista o acudir a la clínica de lactancia ubicada en el tercer piso del edificio H de Clínica Dávila.